El mapa del evento Lo hicieron los builders de Nucca Lo hizo Charlesmitty y Caffeine Nexus ayudó con comandos y otras cositas Os explico de que va el evento de hoy Antes de empezar y ahora explicaré de como entrar El evento de hoy va de Distanciamiento social Básicamente que no puedes acercarte uno al otro En pocas palabras Si ahora mismo aquí entráis los 100 Yo activo el modo evento Y vosotros os acercáis así A como me he acercado yo al Nexus Moréis los dos Estaréis muertos, descalificados Si os pegáis, le pegas un puñetazo Morís los dos, mueres tú Y al que has tocado, porque os habéis contagio los dos Si os tocáis entre vosotros, muertos Antes de empezar lo hemos probado con el staff Resulta que no pasaron de este nivel O sea, literalmente No pasaron del nivel 1 Se murieron todos Veremos a ver que tal se da el evento A lo mejor va a ser el evento más corto de mi vida Puede ser, otra cosa importante Es que cuando lleguéis a esta sala de aquí Hay muchas salas como esta Tenéis que esperar a que yo os abra el camino Eso lo he dicho ya yo, eh, tío ¿Ya lo has dicho? ¿Qué pasa, tío? Máquina, cómo va eso, tronco ¿Cómo va la vida, tío? ¿Va todo bien? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde que fuiste? ¿Te fuiste? ¿Desde que me fui a ver cosas Que decía la abuela que no mire Porque me voy a quedar ciego? Exacto Nada, terrible No te toques Que te vas a quedar ciego No, no Y ahora no ves nada Que no, que la abuela Ha dicho que no mire cosas Que me voy a quedar ciego Ahora no ves nada, eh, Arsile Está cegato perdido Ahora, nada, estoy cegato perdido Nada, es que no veo No veo Escucha, que no veo nada Fuiste a operar y todo, ¿no? Para que te pusieran los ojos de otra persona Sí, por eso ahora los tengo azules Yo a lo mejor lo hago también, eh Es que yo a lo mejor también los quiero azules A ver, la verdad es una buena opción O sea, suele gustar a la gente Lo que vienen siendo los ojos azules Claro, yo es que los tengo color mierda A ver, eh, estoy entrando A lo que viene siendo Nukraff, el mejor suyor del mundo El mejor suyor de nunca En el planeta Ajá, vale, de Nukraff Poner barra entrar O sea, barra entrar Como suena Exacto Así que voy invitando ya a la gente, ¿no? Sí, por favor Vamos invitando poco a poco Diez personas Tuki, buenísima Diez personas dentro Diez personas dentro Otros diez, Bernie Pam Perfecto Pam, otros diez Algunos centímetros más tarde ¿Estáis listos? Sí Sí, capitán Sí, me amo El distanciamiento Empezará en Tres, dos, uno Se viene Van a morir mazo, eh Van a morir mazo Y aún no han empezado ¿Sabes por qué? Por golosos Distanciados Distanciados ahora mismo Ahí está, activado Modo de distanciamiento activado Ya verás Oye, aquí hay unos que se están frotando Hay unos que se están frotando aquí En distancia No, no, no Ya verás, ya verás Van a morir rapidísimamente Rapidísimamente Distancia Tienen unos segundos, ¿no? Tienen unos segundos Vale Abro por acá A ver Ojo, abierto No, no, no Sí, 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 sí No, no, no Así de no, que no Que no Que van a pasar todos a la vez, tú No, es que la idea Es que no se toquen Pero si se toquen Mala suerte La han liado Tranquilo No juntéis a la puerta Nico No se os juntéis Ya ha muerto uno Me cao en pie Ha caído uno Tú para abajo Adiós la leche Distancia, chicos Tranquilos Escucha, ya Ya tenemos 15 menos ¿Ah? Han muerto 15 Parece que van a la muerte Me encanta Me encanta que están todos en el lobby ¡Ojo! ¡No! Acabo de ver a uno Acabo de ver a uno Literalmente pegarle Pegarle un puñetazo a otro Y se han muerto los dos Claro, desaparece Yo he visto uno Que ha venido corriendo Que se ha juntado a otro El pobre Cuidado En verdad Me da un poco de pena Me da un poco de pena De que algunos Se mueran por Por culpa de otros, ¿eh? Así es como veo En la puerta por detrás Es que gano Algunos van con la cabeza loca Van a tope algunos, ¿eh? Un metrito Un metrito Ahí, ahí, ahí Me encanta que se quedan Todos ahí quitesitos Esperando a que se vayan Los demás Chavalillos Yo entiendo que Vayáis lentos Pero no tanto Un poco de Un poco de Un poco de aire, ¿no? Un poco de vida Pregunta que tengo ¿Ha pasado alguien Hasta aquí a la sala de espera? No, ha caído O sea Acabo de caer Estamos diciendo Estamos diciendo De que ¡Uh! ¡Ojo! Ha llegado uno, ¿eh? ¡Vaos! Ha llegado uno Estamos hablando, Ernie De que Ahora mismo De 60 personas Bueno, de 40 personas Que han muerto No ha llegado ni uno Quedan 60 Y están todos en plan Eh, aléjate de mí Que no te quiero ver Es que el problema también es Si caes del parkour Y caes encima de uno O al lado de uno Claro También palmas, ¿eh? A ver, dime tú Si estamos diciendo Distanciamiento Social Y tú te tiras De cabeza Con el culo Encima de otro Pues dime tú Si te has caído cerca o no No hay distancia No hay cero distancia ¡Mira, mira! Acabo de... ¡No! Terrible Los acabo de ver Desaparecer, chaval Aquí a dos Vamos, chicos Salir del lobby Lo he hecho más fácil Lo que pasa cuando se acercan Es que mueren los dos O sea, el que se ha acercado Y el que estaba quieto Claro Y si se pegan también Me viene muy bien para los parkour Cuando se me acerca Jesús A mí, ¿eh? Todo el rato Cuando me adelantáis Y tú también Así no adelantáis O sea, tienen que estar atentos De a ver quién va, ¿sabes? En plan, tienen que hacer cola Para pasar en el parkour Porque si no, F Tenemos ya gente En el siguiente nivel Sí, mira Hay uno Sí Hay dos Espérate, había tres Hay tres Uy, caos Hay cuatro, hay cuatro ¿Cómo va, chicos? A ver, agilizar un poco El flujo de gente Que van dando Vamos a agilizarlo así Vamos a agilizarlo así Vamos a abrir más las puertas Tenéis más entrada, amigos Quizás sea injusto Para los primeros Que se puedan haber eliminado En la entrada De la muerte Pero De otra parte No es injusto O sea, se podría haber esperado Como los demás Hay uno, literalmente Que creo que no se ha movido Desde que hemos empezado el evento Ernie, abrimos ya el siguiente nivel Siguiente nivel abierto Siguiente nivel abierto Ya podéis ir pasando poco a poco Es que ya estoy viendo 33 supervivientes quedan Estamos en el nivel dos ¡Oh! ¡No! ¡No, lo que acaba de pasar, Ernie! ¿Qué pasó? Los dos han intentado Entrar aquí por el agujero Y se han matado ¡No! ¡No! ¡Terrible! ¡Hay que tirar hacia los lados! ¡Terrible! ¡Terrible timing, chaval! ¡Qué pedazo de F! Ojo, ya van quedando pocos, ¿eh? En el lobby Menos mal Mira este, mira este Se ha ido por pan, tú Aquí abajo Se ha ido por pan ¿Se ha quedado quieto, tú? No, no, es que no está aquí, ¿eh? Se ha ido Se ha ido por pan, yo creo ¿Qué hacemos con este? No sé Enciérralo 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 Encerramos Lo encerramos ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Que ha venido el Nexus Y ha tenido que hacer la gracia suya Solo queríamos dejarlo aquí Lo he vuelto Lo he vuelto Lo he vuelto a enterrar los muertos Ahí se queda, tú A ver, a ver cuándo sale Lo voy a dejar ahí Vale Escucha Ya la gente aquí está a tope ¿Dónde están? Creo que hay que Hay que abrir el siguiente nivel Hay que abrir el siguiente nivel, ya Ahí está ¡Abre, abre, abre! ¡Nivel abierto! ¡A tope, sirope, tú! Te tienes que poner En espectador, ¿eh, Ernie? F3 Otro laberinto, ¿eh? Sí, pero este es laberinto Chiquito Mira, métete por debajo del bloque Ahí, ahí ¡Adiós! Que van reptando, tú ¡Reptando, tú! Está guapo, ¿eh? Como lombrices Todo esto es Como una escalopendra Una serpiente Uf, qué peligro Qué peligro aquí con el Rubén Y el Iván este Es una bobosa escalopendra Ya me veo que se matan, tú Vale ¿Por qué es un cerdo? No sé ¿Por qué es un cerdo? ¿Por qué es un cerdo? No sé ¿Has fauneado ahí? O podéis juntar al cerdo y tocarlo No pasa nada He metido un cerdo porque soy muy cerdo, yo Vale, la gente lo está haciendo muy bien, ¿eh? Nada, chicos Que podéis empujar ¡Tú! ¡Uh! El Nick y el Ethan Podéis empujar al cerdo Que no pasa nada Que el cerdo no muerde, chicos El cerdo no elimina No elimina al cerdo Podéis empujarlo tranquilamente Venga, va, Ernie Vamos a abrir el siguiente nivel ¡Siguiente! Lo abro, ¿eh? Ahí está En el lobby Nadie se está muriendo en el lobby, ¿no? Por lo que veo En el lobby se ha quedado El chaval ese Creo que está solo Que se ha ido por pan Ahora cuando vuelva nos avisará, supongo Luego veremos a ver si ha cambiado de posición O si se ha ido, ¿eh? Que hay un Vegeta Que está yendo a Chaco Paco, ¿eh? ¿El primero? Sí, sí El primero El que está delante de todos El Nick G8 5 6 Está yendo a Chaco Paco, tú En cuanto le abro el camino Ya se lo pasa Parkour 1.17 1.17 1 1 20, 20, 20 20 delante de todos Que ya están aquí esperando a muerte A que abramos el siguiente nivel, ¿eh? Estoy yendo como una asalación Toco, 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 toco Piensa que cuanta menos gente haya Más fácil va a ser también Ya Pensa eso ¿Esto qué es? ¡Se ha caído el Nick! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha pisado donde no era! ¡No! ¿Pero esto qué es? ¿Asíles cómo se pasa esto, bro? ¿Esto? Pues que hay nieve Hay una pista aquí al lado Hay una pista Ya lo veo Dice Nieve parece Pero realmente no es O sea, tienes que buscar un camino Pero el camino se ve Hay que fijarse bien Yo lo veo Yo lo veo también Yo veo la nieve, la verdad O sea, se ve Hay que ir tranquilito No, pobre Nick Pobre Nick ¿Cómo? Tremendo, tremendo Se la zarpó ahí de una, pa Tremenda liada Tremenda liada De primera Escucha Es que ha pisado el primer bloque Y ha caído Pobrecito De primera me habría caído Ya se va complicando esta cosa, eh El que se lo pase de una saltando rápido Le doy VIP una semana A ver qué es la rifa De los que quedan De una, en plan, saltando rapidísimamente Pasarse esto de la nieve Le regalo una semanita de VIP Ojo, eh Rífatelo No se arriesga ninguno, eh No tiene pinta de que se arriesga ninguno ¿Pero por qué no se arriesgáis? No se, no se arriesga No se arriesga A ver, desde abajo Va lentito ¿Qué le eches? Cuando estés Manda un MSG Para salir Eh, el niño está echalado de la cabeza El niño está loco, eh Está loco de la cabeza, chaval El niño está loco Yo no sé ¡Epa vida, Dátil! Yo no sé qué le pasa a la cabeza al Nexus Pero está loco, está loco Vamos a abrir el siguiente nivelazo, tú Ojo, se está pasando el siguiente nivel, Ernie Te aviso Cuidado, aquí la gente Un descuido Y se ha muerto, eh ¡Qué peligro tienen! ¡Qué peligro! ¡No! Se han salvado Se han salvado por el pelito de un macaco, tú Le ha faltado nada para morir ¡No! ¡Se ha muerto! ¡Ay! El Sábado Braw se ha muerto Quedan 15, Ernie Quedan 15 jugadores, nada más Yo no creo que lleguen todos al final, eh Por cierto, la última ronda es de velocidad O sea, el que más rápido llega arriba es el que gana ¿Vale? Aviso a los navegantes ¿Qué estás haciendo? Madre mía, madre mía ¡Dios! Me encanta que Volerny está en medio de la fiesta disfrutándolo Vale, han llegado aquí Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuatro solo? No me lo creo Darle brillo Se han muerto mazo, eh Quedan 11, nada más Voy a abrir el siguiente nivel Uf, este nivel Ahí está ¡Ay, qué dolor de cabeza, por Dios! ¡Qué dolor de cabeza! Este nivel, chicos, es de agüita, eh Agüita, ¿cómo? Oh, nivelito de agüita, eh Nivelito de agüita Que tienes que ir esquivando ahí un poquito Esquiva, 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 esquiva hasta llegar aquí Uy, ya viene el último nivel, eh Ya viene el último nivel ¿Habéis visto qué guapo el último nivel? Tiene un dragón arriba ¿Un dragón? ¿No has visto la construcción? No Uy, se están muriendo algunos, eh Cuidado, chicos No os muráis, eh Si os murís dentro del agua, estáis muertos Se ahogan, ¿no? Claro, se están ahogando Claro O sea, si te ahogas, estás muerto No, se han muerto dos Es que tenéis que hacerlo rápido No podéis hacer la de antes de No, voy a penar Claro Aquí, aquí la velocidad premia Llega una más, Ernie Y abrimos la ronda final, eh ¡Ojo! La ronda La ronda final Final, campón A ver cuando llegue ¿Quién será? Llegará el Johnny Estaba el Johnny por aquí Pero ya no lo veo El Johnny, tú Ha muerto ahogado el Johnny ¿En serio? ¡Johnny! ¿Ha muerto ahogado el Johnny? ¡Johnny! Eh, no me lo creo Ha muerto ahogado el Johnny El Johnny ha muerto ahogado No, creo que no No, está, está vivo ¿Pero dónde está? ¡Johnny mentiré! ¡Eh! ¡Ha llegado! ¡Acabo de llegar! Aquí está el Johnny, tú Eh, tres Dos Uno ¡Pam! Podéis ir a la última ronda, chicos El primero que ¡Uf! ¡Uf! Casi se tocan Casi se tocan, chaval ¿El primero que llega arriba gana? El primero que llega arriba gana, sí ¿Pero hay un camino o varios? Eh, hay solo un camino Solo un camino Por ahora el palo va primero, eh El palo va primero Lo veo, lo veo Pero le sigue de cerca el famoso El famoso ¡Chars! ¡Chars! ¡Mete! Sí Le sigue muy de cerca, eh ¡Uh! La gazo Si se cae la lía, eh Si se cae muere, eso es verdad Cuidado Que si os caéis Este nivel es súper peligroso Si os caéis Muerte que te espera, chaval Vale, por ahora va bien ¡Wow, wow, wow, wow! Por ahora va bien El palo El palo se la hace Se la hace el palo, tú ¿Cómo salta en tú? ¿Cómo salta? Míralo Es un canguro ¡No! 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 ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡Se ha salvado por los pelos, chaval! ¡No! Ha perdido la primera posición Ha perdido Tienes que mirar arriba Tienes que mirar arriba, amigo Ojo, Charles Mitty Ojo, Charles Mitty Se queda parado ¡Oh, el palo ha muerto! ¡No! ¡El palo ha muerto! ¡El palo ha muerto! ¡No! ¡Vale! ¡Garado el merendo! Charles Mitty Ya está aquí En la primera posición Faltan otros dos Para que lleguen arriba Veremos a ver quién son ¡Ojo, Johnny! ¡Que viene Johnny, tú! El famoso Johnny El famoso Johnny Está subiendo No me lo creo ¡Vamos, Johnny! Johnny va a ser de la segunda posición Buenísimo, Johnny No te caigas ahora Que lo tiene Se va a chocar ¡Se ha salvado! ¡Johnny, no! ¡Johnny lo tiene! ¡Johnny lo tiene! ¡Johnny lo tiene! ¡Pisa la placa! ¡Johnny lo tiene! ¡Wow! ¡Vale! Ahí está Johnny Buenísimo, Johnny Segunda posición Para Johnny Makinote Y el tercero A ver quién es el tercero ¿Hay alguien más? ¡Ojo, ojo! Verdin Verdin está subiendo Poco a poco Hay cuarto, quinto lugar No, solo hay tres lugares Un poquitito ¡Más! 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 ¡Ojo! ¡Buenísimo! Pero hay que seguir hasta arriba Esto no es todo Esto no es todo, amigos Esto solo es Un inicio ¡Dale! Está calculando El viento ¿Cómo sobra el viento? Pensaba que se caía, ¿eh? Yo también, la verdad ¡Ojo! ¿Lo tienes? ¡Buenísimo! Lo está teniendo Lentamente Lento pero seguro Le ha tenido que doler al palo Al palo que ha muerto El palo Se ha chocado aquí con la cabeza Con la oreja del dragón Con el cuerno del dragón Se ha chocado ¡Qué pedazo de dragón, eh! ¡No! ¡Ay, no! Uf, creo que solo queda No queda nadie más ¡Ha muerto todos! Ha muerto todos los de este nivel ¡Chu! Increíble Ojalá sean tres Si no dos solo De verdad Ojalá ¿Y cómo seguirá el del principio? Ahora lo veremos Ahora lo veremos Ahora volvemos a verlo Vale, lo tiene Cuidado este, eh El cuerno, el cuerno ¡Ah, y pasó! ¡Buenísimo! Lo pasó Pasó lo complicado Ya lo tiene, pa Lo tiene Lo tiene Tercer puesto conseguido por Birdin ¡Grande! ¡Vámonos! ¡CGs! ¡CGs! Bueno, pues ¡Buenísimo! Al final El ganador ha sido Charles Smithy ¡Exacto! Charles Smithy Felicidades por tu ganación Vamos a ver lo que ha hecho El otro chaval, Ernie Aquí está ¡Dios! Está mal de la cabeza el Nexus, eh Este sigue a feca, eh Este sigue a feca Pobrecillo Yo creo que ahora mismo El chaval tiene miedo De acercarse al ordenador Literalmente ¡Dios! Le ha entrado un virus Le ha entrado un virus El ordenador ¡Dios! Yo creo que Damos por acabada La primera ronda, ¿no, Ernie? Primera ronda Concretada Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Reventadme un like Suscribíos Suscribíos al canal de Ernie Que está en la descripción Seguirnos en Nuestras plataformas de directos ¿Algo que decir, Ernie? ¡A tope! Muy bien, Ernie Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!